Estamos en el PES 2018 y vamos a empezar una liga con el Real, que es mi otro gran equipo que siempre juego al PES Y empieza la temporada contra el Barcelona, nos van a desfigurar me parece, pero bueno vamos a darle frente La Copa de España juegan los dos campeones, campeón de la Copa del Rey y Copa de Liga Y bueno, vamos a ver si podemos frenarlo un poco, recuerden que jugamos con la dificultad estrella Así que vamos a tener que tener varios recaudos, bueno a ver, parece que mis laterales los tengo muy... Ahora sí, no, Casemiro no está bien, bueno si lo pongo, ¿Quién puede ir por Casemiro Odrik? voy a irse Bave a 84 si señor, Bave tiene que ir y lo vamos a poner vamos a poner un voladorcito, puede ser si bien no tiene mucha Cobalt, si, si tiene buena marca pero vamos a ponerlo a Isco va a estar complicada la cosa si señor, va a estar complicada pero, no, mirá Barani también la puta que los parió, bueno Nacho sí que está pitado, pitado le digo yo a los que están siempre por arriba cuánto tiene Nacho, 82 hay que parar al Conejo Suárez la puta madre che, que mal me veo, bueno voy a empezar a poner algunos supletes, porque estos directamente no van a poder ingresar, pero están fusilados estos vagos, se fueron de parranda en la pre-temporada a ver el hijo de Zidane este, Hernández que ni sé quién es, bueno al hombre mono lo pongo SP me gusta que molesten arriba Cristiano ah no, no, a Cristiano lo vamos a poner centro delantero así sube más, mirá 94 sube el tema es que molesten vieja arriba y que hagan algo la verdad no, que es el dolor a la verdad no, que es el amor Gracias. 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 Vaya. Esperemos estar a la altura del acontecimiento, eso sí. Porque cuando lo probé a este juego, probé Real Madrid-Barcelona y me comí varios goles en estrella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Señoras, señores, los saluda Rodolfo de Paoli. Con todos ustedes, el gran comentarista, el gran analista, el señor Latorre. Diego La Torre ¿Cómo te va Rodo? Un placer estar acá junto a vos para presenciar este encuentro Más que irán, no está igual Bueno, decir también que tengo el parchecito Con las camisetas, la licencia de Real Madrid De todos los equipos, eso está muy bueno También, así que no No hay que llorar cuando no tenés el PES Que no tiene licencia de tal equipo Me lo enfocan a Cristiano como si fuese ¡Te PES! ¡Te PES! Espero que haga algo, te PES Bueno, decir que el tridente lo tengo bien físicamente De arriba Cristiano, Vale Y Benzema Ah, 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 no ataja Ter Stegen ¿Qué pasó en el Barça? El jefecito Isco Está igualito, Isco Mirá este los tatuajes ¡Todo el ambiente! Vamos, no defraude Uh, mirá, me mató, boludo ¡Qué hijo de puta! No, 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 no No, dale Ah, bueno Ay, ay, ay Reventa Dale, Cristiano Dale, dale, dale Así le tenemos que jugar al Barça Uh, bien Bien, bien, bien Mierda, boludo Casi me la meten Ahí a Ronaldo Lo viste, lo viste, lo viste Dale Dale Yes 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 Es mortal en el cabezazo CR7 Grítelo Rodolfo Golazo 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 Viva el fútbol Si bastaba en el palo Iniesta creo que le pega la pelota Más allá del desvío Que fue clarísimo El gol se lo anotaron a él Que se lo guíe justo, eh Al medio no salió el arquero Madrid Anotó el primer gol En este partido definitorio Dale, dale Dale, dale, dale No, no, no No apuntó el palo Ay, Dios Qué mano a mano Qué rol mono de mierda No puede ser el gol que re, boludo A ver, que nos van a empezar a tocar Alex Vidal El medio Uy, casi le hago penal Me tiré con un tipo atrás Tapó Keylor Qué solo que entra Messi La concha de la lora Qué mano, mano Qué merro Va a ser infartante De este partido Tenía el 2 a 0, loco Bien Keylor La de Dios se hizo ahí ¿Quién cabeceó a él? Acabeceó al mío, papá No me dé a Ico Dale, Benzema Va Vamos, vamos, vamos Bien Cristiano Dale Uy, esos centros duelen Esos centros duelen Vamos, vamos Estamos bien, damos Uy, le dieron recuerdo Ahí, boludo Dale Ico Ay, me sacó el tiro, boludo Bien, bien, bien Bien comido Suárez Dale, dale, dale CR7 Dale Qué mierda pasó ahí, boludo Está, está latente Está, está latente Cristiano Está al acecho Che, qué cagada, boludo Mirá, mirá Puedo guiarlo Oh, pero lo guié para la mierda Bien, bien, bien Dale, dale, dale No, pateó de espalda el tipo Vos sabés que creí que la perdía Por eso pateó Porque fui a trabar Ay, este Suárez es un hijo de puta No, no, es dificilísimo marcar a Suárez Como se mueve Vamos a tener un poco Que se abra en ellos Dale, cross Falta, vieja Puta madre Uh, creo que le di a Messi ahí Dale, dale, dale Pique, pique Viense más Dale, 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 dale No, no, Cristiano Por ese gol La puta madre No, 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 no Dale de disco Dale Ropil arco No, por favor No se puede creer Qué sal, qué sal El Barça tuvo dos Clara Y yo creo que tuve cuatro Por lo menos, boludo Ahí me amonita a Croc Qué puto Y allá me lo habían matado Hoy a uno Loco Guarda, guarda No pegar de más Si, si te dije Que lo maté a Messi Ahí Vamos, vamos Nacho Mirá Mirá vos Me la tiraba por abajo O sea que le tengo un miedo a los córner La puta madre Haga marca Uy, me cabeció, boludo Bueno Salimos de abajo Bien No, es córner Pero córner Dios, boludo Bien Bien, bien Que lo Bien Mirá más que hubo desvío Están todos acá Me cagó un tite ahí Bien Bien, bien Dale, dale, dale Corre No te gana Benzema Punta corta Recupera Impecable Rafinha La tira hacia adelante Y arranca la contra Puta madre Me comió el pie, boludo Aplauso para el Bebes Bajó a recuperar Cristiano Bien, bien 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 Aplauso Aplauso Partidazo Vamos a ver como están los muchachos Podría haber ganado por más Estar ganando por más ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Si ellos te copan en el medio también ¿Todo listo? Se acomodan los protagonistas Y el complemento ya se está jugando El 1 a 0 es una ventaja engañosa Para mí Tiene que salir a jugar este segundo tiempo Como si estuviera... Carvajal, no te me quedé ¡Ronaldo! Eh, loco Pero no fue falta ¡Bien, bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Dale, dale, dale! ¡Firme para defender! ¡Qué puto te es Shakiro, eh! ¡Bajo, barriendo! ¡Limpio, quite! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Modri, dale! ¡Modri! ¡Dale, Modri! ¡La puta madre que los parió! ¡Bien jugado hacia la esquina! ¡No, no! ¡Mirá el pase que me... ¡Sacá, Nacho! ¡Salimos! ¡Chicos! ¡Bien, bien, Benzema! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, ese gol, ese gol, mirá! ¡Cerramos todo, eh! ¡Aprovecharon bien el ejercicio que generaron por el lateral! ¡Ahora! ¡Es inentendible lo de los defensores! ¡Cuánta libertad le dan para tirar el cero! ¡Vamos, Nachito! ¡Cuántos problemas para marcar dentro del área! ¡Las dos cosas no! ¡Bien, bien, Sergio Ramos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esta vez la metió el hombre mono, eh! ¡Cerró una así el primer tiempo! ¡Hágalo al corazoncito! ¡Por eso yo te pongo! ¡Los dos centros delanteros y un SP ahí enganchado! ¡Como enganche pero geriondo! ¡Entonces, fíjate que se juntan más los tres ahí! ¡Así es como se hace un contrataque! Al menos a mí siempre me rindió esta formación, eh! En estos últimos PES ¡Uh, qué balinaz! ¡El arquero quedó! ¡Pobre, boludo! ¡Qué buen gol! Toque de Cristiano, eh! ¡Vamos! Esto igual, te digo, no es nada asegurado, eh! Con la dificultad y el Barcelona Están pasando un gran momento Con una ventaja de dos goles No tienen por qué volverse locos para buscar otro Veo que está solo ¡No! ¡Me cobró por un paso! Vos sabés que lo vi justo ahí, apenita Sí, estaba, estaba Sin palabras Tranquilo, tranquilo Vamos a jugar ahora No tenemos la presión La tienen ellos Mirá el regalo que le dejó a Barcelo El hijo de puta ¡No deben querer que los agarren mal parados! ¡Carmen se va a hacer la diagonal, papá! ¡A ver, que Suárez no sabe por el lateral! ¡Amor, estálo la concha a tu madre! ¡A molestarlo! ¡No lo molestó, boludo! ¡La patada que le metió hoy! ¡Ahí, dale, Marcelo! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Igual, dale! Así, la actitud ¡Eh, loco! ¡Dropea, dropea! ¡Uh! Se iluminó Iniesta, guarda, eh Mierda, como están gerondeando por ahí ¡Vamos, Keylor, querido! ¡Vamos, Keylor! Me volcaron todo el equipo allá a la izquierda, boludo ¿Está para dónde? Sí que fue más o menos al medio, eh Sí, sí, al medio fue directamente Marca hombre ¡Vamos, Ramos! ¡Dale! ¡Las puta madre, boludo! ¿Cómo se demoró? ¿Quién fue? Creo que se demoró ¡No, loco! ¡Me están matando! ¡Me están reventando, loco! Y presentaba el árbitro, eh Yo creo que dos ya tenía que haber amonestado de ellos Mirá, boludo Piso pelota Ahí a Carvajal, tocale Dios santo, Carvajal No la tenías que perder Dale, dale, jugáprata, tranquilo Bien Estamos a 10 de ganar, eh Vamos a hacer unos cambios Uh, Benzema se murió Pero si lo saco a Benzema, ¿quién entra? No puse suplente de los centros delanteros ¿Dónde está el otro, el pido, Arsenio? Ah, no lo convoqué No estaba en condiciones de jugar Bueno, no, vamos a tener que marcar Hijo, me gustó como jugó Vamos a poner a Kovacic Que su Vallejo No, dejamos dejarlo a Marcelo Se la aguantó, eh También Nacho Me respondió Nacho Uh, lo mataste Marcelo Lo mataste a tu amigo, eh Puta, me están haciendo la jugarreta por allá, boludo Eh, le dieron a Cristiano, loco Pero claro, le están pegando Le vienen los cambios ahora, eh Bien, bien tocado Vale, Benzema Mirá que comenzó a Solipio, no Bueno, yo creí que no cabeceaban Son mortíferos los dos Son dos torretas Benzema y Cristiano Me está gustando mucho más, obviamente El Real que el París, eh Dale, dale, dale Kovacic, su gol Picársela, picársela Golazo No Se la picaba, boludo Era para sellar, eh Pasa embalado Y se la pica Ay, qué puto, boludo Llegó Y lo marcamos a Tevez Lo seguís Al punto penal No, está ahí Y cabeceol igual Mirá Ese cabezazo No preocupa al arquero Es geriondo Cristiano, eh Sigue avanzando A pesar de la marca Dale, dale Gana hacemos otro más, eh Martelo, Martelo Matelo, Martelo Gana el Real Primer partido de temporada Supercopa Española Contra el Real Y bueno Ganamos bien Yo creo que Cinco chances de goles Creamos claramente Hicimos dos goles Yo creo que dos Tuve En el segundo tiempo No tuvo Me parece el Barça Así la del medio Que tapó Keylor Estos son los partidos Que no se pueden perder Se habré hecho goles Con Cristiano En el MyClub El pez pasado, eh En el online Creamos claramente Gracias. Claro, eso es gol. Eso es gol. Mirá. Impulsado con el cuerpo y todo. Y acá viene la de Bay. Gracias. Mi desafío del segundo tiempo de lo que iba a pasar. Qué bien que juega Isco También me gustó Ahora me pone en duda Si dejarlo a Modri De MSD Y sacarlo a Casemiro También Casemiro no tiene la técnica Que tiene Isco, obvio Ni Modri Y acá es un cole Y ahí me duermo yo Me la comía yo al gol Porque la verdad que la tenía yo la pelota Y ahora que viene el festejo ¿Va y festejito? Ah, mirá, no me hizo el festejo Ah, es ida y vuelta esto ¡Ida y vuelta, papá! Con razón Bueno, sacamos una buena ventaja Ahora tenemos que ir a Cataluña Está bueno Bueno, la verdad que no me acordaba Que ir ahí de vuelta En ¡Gracias! Partido de vuelta entonces Tenemos la ventaja de 2 a 0 de local Acá no sé si el gol visitante vale doble O sea que si le he hecho alguno Lo condenamos a hacer 4 Hola a todos bienvenidos a uno de los monumentos del fútbol mundial Estamos en el Camp Nou El imponente estadio del Barcelona Señoras, señores, amigas del fútbol Los saluda Rodolfo de Paoli Ahora taja Ter Stegen Ahora taja Ter Stegen, eh El señor Diego La Torre Hola Rodo, ¿qué tal? Felices de presenciar este magnífico partido Un saludo para todos Te digo que cada vez más Precio más la calidad gráfica de TPS Es notoria La calidad que La mejora que han hecho Que antes no No lo hacían Por saboteo, si se puede decir Porque se lo daban únicamente Para la Playstation Xbox también A jugar, señores Vamos a tratar de jugar igual Hacer el mismo juego Pero estamos de visitante Uy, dale Así lo vale Gol Lo liquidó Entrada No sentencia el Barcelona 3-0 global Gritalo conmigo Sí, sí, sí Pero que arriba el fútbol Qué error ahí No sé qué me la dio el defensor Por favor La presión en la mitad de la cancha Fue clave para forzar el error Y hay que hacer una mención especial Para ese contraataque Valtazo de agua fría En el Camp Nou Me ha silbado Está recontra real Este juego La verdad Cada vez me está gustando más Lo estoy jugando poco Pero Mirá Piqué lo que hizo Por favor Y pobre Untiti Y de zurda Vale Te castiga el arco Vamos, vamos Vamos Ramos Venía que se me va a mí Arco, arco, arco Mirá Tocá y abrí los laterales Y el equipo No, no, no Me guasíe Están haciendo unos pases Atrás de todo el Barça En cualquier momento Otra vez Estoy pasando de largo mal Vamos, bien Sergio Ramos No Por Dios Estoy equivocando En algunas entregas Yo también te digo Que no tengo que hacer Esos errores ahí Son inconcebibles Toque, toque Bien, bien No arregues la pelota Hay que cuidarla Ahí está Piso Dale, dale Chris Dale Lo mató Lo mató Pasa que aquí se tira el centro Que me va a sacar Pará, papá Que cristiano Pará Vos sabés qué Creí que llegaba en un momento Y tocó el círculo Y barrió Lo mató No hay perdón Para eso En la posición Dale, dale Modri solo Dale, vale Dósela Dósela No Porque estamos en Cataluña Me cobraron Ah, mirá Loco Por poco Fue muy fino Demasiado Habría que verla de nuevo Veo que están jugando más por los costados Así es ¿Sabés que coincido contigo? No, Modri Es un avión Dale, vale Dale, vale La concha de la lora Mordé, papá Se me viene Se me viene Bien jugado hacia la esquina ¿A dónde enviará el balón? Está habilitado Ahí va Me jugué la vida Me jugué la vida Tapó Keylor Casi penal Ahí de todo pasó Momentos de superación Mirá el negro Choto Ah, es de Embele Uy, ahí Mira, se jugó la vida Barane A punto de hacer penal Y después el tapadón De Keylor Ay, se me vienen Se me vienen Sí, lo sé Marca personal Bien, Casemiro Uy, hijo de puta Le daba Dale, dale, dale Casemiro Dale, dale, dale Tú puedes No llega Marquemos Marquemos Papi Marquemos Bien, Barane Uf, menos mal Boludo Yo dije ¿Qué cobró? En el salto Lo molestó Bueno Ahí erramos Con toda la paciencia Real Al que encontró El gol temprano No, 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 no Y es Modric Está en toda la cancha Modric Pase corto No rinde Ya me di cuenta Me están ahogando En el medio Mirá, mirá Suari No, dale, dale Casemiro Abrí, abrí Abrí que estoy podrido Ya, bien Ahí está Dale Vaya Agarra la lanza Agarra la lanza Marcelito ¿A dónde va? Qué buena pelota Qué bien está jugando Que hace la jugarreta Cristiano Es que me dejaron Me dejaron Y me dejaron Y me animé Pasó muy cómodo Por el medio Pero le faltó Exactitud Para definir Avisa el Real Que atacará Uy, no Mirá los errores Vale No, me apuré Me la regalaron Otra vez Loco Increíble Los regalos Que me está dando Ya Barane Hasta dónde fue A presionar Vamos Vamos comiendo No saben Si salirle O no Mirá Si la hacían Sus compañeros Hace largo Hacia la zona Del córner Allí se van abriendo Por afuera Uh, justito llega el corte Pase al medio Dale, dale, dale Cristiano Dale Uhhh Cuidado Esta puede ser muy buena Dale, dale, dale Ah, ahí tiraba el centro justo Bueno Porque pivoteó Y ya te digo ¿Tiraba ese centro? Y estábamos Me parece Gritando el El segundo, eh ¿Dónde está? Ahí, al área chica Ahí Y ganó CR7 Loco Era más adentro Vos sabés Porque le llega sin potencia Dale, dale Barane Dale, papá Mirá Mirá Barane Me está jugando de lateral Ahí Ay, menos mal Bien molestado Suárez De velera Yo creo que si era Suárez Capaz que me cabeceaba Pero tranquilo Que estamos Con la ventaja Uh, se me tiró Se me tiró con todo ¿Sabes que está solo No, centro a la iguana Tiró No, centro a la iguana Bien, 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 bien Con mucha personalidad Estamos ganando ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo están los muchachos? ¿No se me está muriendo, che? ¿Será que empieza la temporada? Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol Tuvieron firmes en defensa Certeros en ataque Y lo podríamos ver liquidado Con un golmache Dale, de aquí pico Ah, Marcelito Dale, dale, dale Oh, mirá como me Ah Pero mancha Me cobró con Messi Boludo Ay, si pasa eso El daño que le hago Vamos, vamos Messi más Bien, bien Bien, dale que pico Ay, no le quedó a Modric Boludo Ah, loco Y me guaseo un poco Con la Ah, no Para mí Bueno Guarda con el medio Estamos arriesgando Mucho en el medio Pico, pico Ah, qué puto Me cagó Un titi Que leyó la jugada La tira lejos de su campo Bukets Lindo centro desde lejos Abren el juego con ese pase Iniesta La saca larga hacia afuera Marcelo Vuelve a ganarla Tranquilo, tranquilo Por orden su entrenador Mucha gente En la zona central Defendiendo Supongo que es una manera De contrarrestar El juego aéreo del rival Lo que pasa es que Quedan desprotegidos En otros sectores Y sí, claro No creo que el rival Se dedique a tirar centros Supongo que tendrá más variantes Me imagino Dale, Benzimao El otro se me quedó parado Boludo Dale, dale, dale Un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando Lo mantengas de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa Mirá, ¿a dónde? Me lo tiró Marcelo Por Dios, estaba Cristiano Al lado esperando Nelson se me quedó Messi Mantiene la posición En el centro del campo Pero sin llegar al área Está bien No hay que desesperarse Es Buquet, Buquet No es rápido Buquet Se mandó una notable corrida Impresionante Pero no puede Patear al arco Buen pase Buen pase Dale, dale Dale Benzima Daniel Carvajal Recibe con peligro Dale Uy No pudieron llegar A tocarla No llega Macarvajal Ahí va Abre el juego Se va a la derecha Messi, Messi, Messi Messi Al punto de Suárez Ay, casi me la mete Bien, bien Bien la cobertura de Varane Ahí Lo salvamos raspando Se pide una modificación Hay un jugador sobre la línea Listo Para ingresar al campo de juego ¿De un cabecea puede ser? Uuuu Cómo me cabecea, loco Otra oportunidad más Muy bien jugada esa pilota Uf Una patada de karate De Modric Bueno, me tienen Me tienen Me tienen Que solo Que entró Uuuu Sergio Ramos Todas las tapadas Dale 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 Solo No, no No me picó el puto Vale No le quedó Otro gol El recurso técnico De Vale Es increíble Se pasó Y le metió el taco On fire De este hombre En las dos Finales Una contra mortal De reales Buen centro El triángulo Mirá Le quedó atrás Y le mete el taco Qué grosso Qué es Esos centros Que duelen Mirá Pasó Cristiano Le quedó atrás En el orto Le pega Y taquito Ahí Chau Sacaron al pecho Tranquilo Pivoteamos No, pivoteo de mierda Que si te vale Ahí Benzema era Dale Si ya se la robó Vos sabés que Me parece que Lo cruzo bien Y sí Penal Se me va un poco La piernita Qué boludo Cómo lo dejo Mano a mano A Suárez Hasta podría haber Llegado capaz A ver A ver A ver Vos sabés que No es penal La concha de tu madre No es penal Boludo Ya empieza a batir Mirá que bien Que me lo pateo A la chica A la distancia Y queda más cerca Del empate Bueno, bueno Se recopó con la mano Una definición Magnífica Qué calidad Tuvo No es penal Loco No es penal Te lo vuelvo a decir Ya cuando Konami Empieza a batir Estas cosas Y el Barcelona Se lo tienen que dar Como para Remio Consuelo Lo vete Para tener que hacer Un esfuerzo Supremo Amigos Ronaldo Recibe el paso En el área Pelotazo largo Hacia el banderín Del córner Rópele Gol Si señor Se vete Se lo vete Como se le infiltró Así más Está bien Tuve un poco de suerte Con el slalom Que hago ahí Le queda la pelota Justo Justo para el de pie Tengo la sensación Que este puede ser El gol definitivo Tenía mucho Defensor encima No le importó Apura destreza Y luego definió Magnífico Ronaldo Es un jugador Muy importante No sé si metió Caño Ahí te digo Pero no pudieron Evitar que rematar Ah no La tiró nomás De larga Y Cristiano Te fusila Te fusila Dale, dale, dale Que están regalados Están regalados Para el cuarto Pégale, vale Nomás de una No, no, no Es una bestialidad Lo que hizo el tipo Le cargó Barra Con todo Ya de antes Ahora el pase Está re bien Ahí en Sí, triangulazo justo Bueno, no le podemos Decir más nada A Barra Al hombre mono Vale Porque la rompió Estas dos finales Dale, dale, dale Otra vez Está regiriendo Muy buen control Le estaba por dar Ah, tiro libre Y sí Si justo se la tiro larga Para acomodarme La defensa quedó Muy mal parada Hubo una falta De comunicación Y de concentración Total Bueno, de champa Me dan un tiro libre ¿Vos podés creer? Eh, sí, sí Mirá CR7 No hay Gran chance Gran oportunidad Para ampliar la ventaja ¿Dónde está el arquero? Que no lo veo Ahí No, 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 no ¡Ronaldo! ¡Uh! ¡Qué buena la cámara, boludo! ¡Qué buena la cámara Como se hace! Del balón se ve No, no se ve Del lado atrás Como era antes Del costado de arriba Me salió un poco Al medio de un gol Hasta el efecto Le hizo Gana el Real Señores Gana bien Con fútbol Y goles Ida y vuelta Y de más Está a decir Que me gusta mucho El Real Más que el París La verdad que Creí que el París Tendría más recambio Más soltura El Real Madrid Tampoco tiene tanto recambio Pero tiene monstruos Monstruos letales Para todos los hinchas Es el momento de celebrar Es el momento de festejar Y de levantar la copa Que tanto les costó conseguir Y en Cataluña le gana Trompita Reisiger Bueno, trompita Barani Así que bueno Vamos a seguir subiendo Cada tanto Porque no subo mucho de pez Lo admito Tepes 218